Hola, yo soy Besa Mikan, el embaucador de perros, y hoy estoy aquí en casa de Marily, Sampumba Marily. Ya veo que eres como yo, te gusta tener una manada en casa. Chispas, Besa, eso te voy a corregir ahí, mi única perrita es Susi, y precisamente te llamé porque quiero sacar a estos dos canes, zánganos de mi casa. Ya, ya entendí, sí, veo, me doy cuenta que la perrita se parece un poco a ti, Marily. Claro, por eso está el famoso dicho de que cada perro se parece a su amo. Bájate de ahí, bájate. ¿Qué podemos hacer para sacar a estos perros de acá de mi casa y que dejen de sandunguearse a mi perrita? Bueno, estoy viendo con preocupación que hay mucho cariño en esta casa. ¿Cuál crees tú que sea la razón por la cual estos perros están aquí, me digo? Pues muy sencilla, a mí me ha gustado el reggaetón de toda la vida, desde que comenzó. Y Susi, cuando era una cachorra, yo la enseñé a perrear. Por lo tanto, creo que eso hace que atrase a miami al sexo. Pero déjame decirte, Marily, no creo que el reggaetón sea el problema. Lo que creo que pasa en este caso es que tu querida Susi tiene un caso severo de... extremis, causis fatalis. O sea, esta perra está en celos. ¿Dices celos? Claro que sí. Estos perros están tratando de negociar toda la energía amorosa que hay en esta casa. Te voy a suplicar que nos dejes a solas para poder controlar este círculo de amor y corregir esta falla. De acuerdo. ¿Deseas que afuera? ¿Deseas algún tema o algo? Quizás al final. Gracias, Marily. Muy amable. ¡Mate ahí! 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 ¡Ya está bueno ya! ¿Qué te pasa a ti, Iván? ¡Mira, mira! ¡Sale pa' allá! ¡Sale pa' allá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sale pa' allá que te afecta una de Kung Fu! ¡Pekinés! ¡Pero enano! ¡Siéntate! ¡Saltate! ¡Me vuelva a tocar la perrita! ¡Que te ríes tú! ¡Que te ríes tú! ¡Cállate! ¡El que me vuelva a tocar la perrita va a tener problemas conmigo! ¡Le voy a cortar las manos, las patas! ¿Se entendieron? ¡Vamos! 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 ¡Here a con la escoba! ¡Echate pa' acá! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Cero violencias! Quiero negociar con ustedes. ¡Siéntese aquí! ¡Mira! ¡Fru-fru! ¡Aaah! ¡Quieta! ¡Siéntate ahí compinches que voy a dar una cosita contida! ¡Aahhh! Miren, ¿quién le está perdiendo el tiempo con esa perrita? O sea, esa perrita para los dos, la van a matar. Yo les voy a hacer una propuesta. Vámonos, un amigo mío tiene un perriclú. Por cada perro hay ocho perros. Las perritas bajan en unos batitudes. Y a nadie perrean. Y mira, después de ahí lo que haga salir es flaco. Yo más una cosa más a esta perrita tranquila. Ustedes sean ahorita mismo conmigo y yo lo debo allá, ¿estamos de acuerdo? Ok, Marilyn, ya puedes entrar. Ya puedes entrar, está un poco estropeada la casa. Pero ya los perritos están calmados. Incluso me voy a llevar a los dos perros machos. Guau, quito, guau, besa. Eres un milagro. ¿Qué hagas? Claro. Definitivamente. Muchachos, podemos irnos a los perritus. ¡Quieta! Vamos, salgan pequeños cachorros. Vamos. Y este es otro caso resuelto. Yo soy Besa Mikang. Si su perra está en celo, yo se la celo. Esto es el embaucador de perros. Hasta la próxima. ¿No estás contenta, Susy? Muchachos, 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 a los patitubos. Vamos. Se me escaparon del auto. Pero ya me los llevo. Vamos, no, no, llámame. Aunque no lo parezca, Besa Mikang es un profesional. No intente aplicar estas técnicas en su casa. Ningún actor disfrazado fue lastimado durante este programa. Susy. Llora en mi regazo. No intente aplicar estas técnicas en su casa.